Terminamos de distribuir todo lo que era la reglamentación y explicarle a aquellos delegados que no habían venido cuál era el objetivo en sí de realizar este campeonato. Nosotros estuvimos dentro de lo que es la comisión directiva y la gente que está colaborando con el club hacerlo sub-20 a los fines de que apuntar en varios objetivos. El primero y principal era un poco movilizar a todos los chicos que nosotros tenemos en el club porque si bien el campeonato tiene un sub-20 como decimos, van a participar jugadores de 15, 16, 17 años como también jugadores de primero porque el reglamento lo hicimos en base a que también puedan participar tres jugadores pasados de esta edad más el arquero y que a su vez se vayan cambiando. Eso quiere decir que vos en un equipo vas a utilizar, si querés, 30 jugadores. Y el otro objetivo también es un poco poner en funcionamiento y apurar los tiempos para ver si podemos empezar más temprano el campeonato de la Liga. ¿Son los tres clubes de aquí de la ciudad? Mirá, había una primera idea, inclusive tengo entendido que el presidente, el doctor Saliba, en su momento había hecho una manifestación a gente de la Liga para que se hiciera algún tipo de evento entre los tres equipos de acá. Nosotros ya teníamos plasmado este campeonato, entonces cuando lo manifestamos en la Liga nos dijeron que nos poníamos en contacto. Lo que nos ocurre es que el presidente René Estrada se encuentra en Buenos Aires, está viniendo en el día de hoy, pero creo que mañana ya se van a juntar para unificar la disputa. Entonces nosotros lo hicimos a nivel de todos los equipos de la Liga y si tenemos como premisa poner la Copa Challenger, siempre y cuando si Oscar Saliba se encuentra de acuerdo que siempre es un nacido colaborador del fútbol, ponerla en juego la Copa Municipalidad de Winkernanko. Sería una Copa Challenger, por supuesto.